...hacer una actividad alternativa que pueda llegarse aquí en Nueva Ciudad Capitana, en Marca del Ciroga. Y una jornada que va a ser deportiva, cultural, musical, y que vamos a aprovechar también para presentar a los ganadores del Centro de Estudios del Centro de Estudios. Una serie de actividades que comienza a las 10 de la mañana, con fútbol, básquet y volei, en el Polideportivo Capital. Y continuaremos con un mix de escenarios, que van a presentar los propios jóvenes, con talentos espirantiles, cuarteto con Cristian Coronel, reggaeton, una batalla de DJ, con DJ conocido del medio, de los bonitos movie y joy, finalizando los ámbitos forever, en uno de los escenarios. En el otro escenario, también va de cuarteto, cumbia, rock, baile aeróbico, música de bandas, rock como Mea Culpa, La 638, Lejano Este, Indio. Son todas bandas locales, de cuarteto, de cumbia, de rock, de los jóvenes, que van a estar allí para presentarse y compartir algo sano, sobre todo, y también con sus propios compañeros, que no puedan asistir, como decíamos, a otros lugares, como El Rodeo, Las Pesquitas, Capayán. Lo que queremos es que los jóvenes tengan alternativas y que los jóvenes también puedan pasar también con una actividad que está propiciando el Ministerio de Salud Social.